Soy Lola García Morales, de Granada, y soy residente de la Residencia de Mayores de San Juan del Dios. Participo en la rehabilitación, en algunas cosas de los mayores, como es el bingo, y luego, sobre todo, estoy muy contenta por el servicio religioso de aquí, de San Juan del Dios. Yo soy practicante, soy cristiana, practicante, y una de las cosas que me hizo venir aquí fue el servicio religioso que hay aquí, de San Juan del Dios. Tuve yo aquí una amiga que la frecuentaba, y entonces, de esta manera, pues yo no elegí ninguna otra residencia, incluso esta, de golpe dije, yo donde me voy es a la Residencia de San Juan del Dios. Porque yo veía una humanidad, y un trato aquí, con la persona, muy directo, humano, 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 y eso me atrajo muchísimo. Y pensé yo, cuando yo visitaba a mi amiga, que era mayor, que yo bastante, yo decía, el día que yo lo necesite, yo me vengo aquí, a esta Residencia. Incluso una vez, una vez con San Juan del Dios, se lo pedí, y le dije, si alguna vez tengo que venirme, que yo me venga aquí. Y, y, y me lo aconseguí, y aquí estoy. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.